Arpa Maestro Hay que llegar hasta el cielo y avisarle a Dios que venga El paraíso ha bajado, el paraíso ha bajado a sembrarse en Venezuela El paraíso ha bajado, el paraíso ha bajado a sembrarse en Venezuela Los ángeles han viajado, montados en una estrella Oran tan sobre un caballo, oran tan sobre un caballo El llano y toda esta tierra Oran tan sobre un caballo, oran tan sobre un caballo El llano y toda esta tierra Ya no se oye más la lira Los ángeles la cambiaron Por Arpa Cuatro y Maracas Y un pasaje bien cantado Por Arpa Cuatro y Maracas Y un pasaje bien cantado Por Arpa Cuatro y Maracas Y un pasaje bien cantado ¡Muchas gracias!